En primer lugar, yo quisiera agradecer aquí a todos los devotos del Santuario de Nuestra Señora Virgen de los Remedios, esta fraterna y calurosa acogida que nos han dado para venir aquí en peregrinación y seguir con la programación de la hermandad. Y hemos visto la calidad humana, la profunda fe cristiana de aquí de los habitantes de Villamontes. Y yo creo que esto es un ejemplo para estos lazos de hermandad que tenemos entre las iglesias hermanas de Hildersheim y Treveris. Y sin embargo nosotros tenemos aquí estas iglesias jóvenes que están llenas de entusiasmo, de creatividad, de dinamismo, buscando formas nuevas de ser estos discípulos misioneros que el Señor quiere de nosotros. Porque nos ha dado este Evangelio de la liberación, de la alegría y quiere aguerridos discípulos y atrevidos también seguidores que puedan anunciar el amor de Dios a toda la humanidad y también el deseo que tiene de que todos seamos hermanos. Pues felicitamos a la hermandad en esta semana que siempre nosotros dedicamos a este bellísimo encuentro, que el Señor nos bendiga y que realmente siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco caminemos, salgamos en salida misionera pero con ese espíritu de sinodalidad caminando juntos. ¡Gracias!